Música Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia que nos sintoniza a nivel local, nacional e internacional. Bienvenidos a Frente al Acontecer del Campo, donde nuestra misión es que ustedes cada día estén más informados y actualizados en las novedades y en lo que acontece en el sector agropecuario. Soy Julio Ochoa y los invito a ver los temas que trataremos en el día de hoy. Bienvenidos. Temas del día. Cómo iluminar bodegas agrícolas a través de una botella con agua. Con una ruana usted puede proteger las raíces de sus árboles. Coseche sus frutos de una forma práctica. Cómo aprovechar la luz del día a través de una botella con agua. Cómo sembrar y abonar a la misma vez. Y cómo cosechar prácticamente. Estas son algunas alternativas que les presentamos para que ustedes, nuestros televidentes, ahorren tiempo y costos en sus labores agrícolas. Veamos esto y recibamos a Gloria Patricia con sus invitados. Música Julián de Ametral ha dado a la vereda Tres Puertas en la ciudad de Manizales. Con una rueda de triciclo y un tubo puedo eliminar las malezas agresivas para no afectar las malezas nobles. Y si usted tiene problemas de agua en su finca, hoy le vamos a enseñar con una botella cómo solucionarlas. Y si quiere sembrar y abonarla a la misma vez, también. Gracias a mis dos invitados, a Jaime Gutiérrez y a Robiso. Personas que están trabajando creativamente para usted. Jaime, muchas gracias por recibirme. Gloria Patricia, muchas gracias por invitarnos al programa. Y tratamos de hacer las cosas más sencillas para el agricultor. Robisón, con problemas de salud, pero cada día trabajando en favor de los agricultores. Sí, Gloria Patricia, muchas gracias por tener este programa. Y como puede ver, tenemos unos productos muy prácticos para los agricultores. Jaime, ¿cómo darle solución a mis problemas de subir agua en una finca? Muy simple. Hay un proceso que se llama, una herramienta que se llama un ariete. Un ariete es una cosa milenaria de los años 1700 y está aquí aplicado en ese principio, en este desarrollo, con una simple botella de gaseosa, donde hay un par de cheques y una granada de pie que hacen que esto funcione en esa forma. Básicamente, con la presión del mismo agua que se entra por aquí, hace que el agua nos suba entre 40, 50, 100, 150 metros, de acuerdo a la necesidad y el tamaño de equipo que instalemos. Esa es una herramienta demasiado práctica, sencilla y que hace que sea muy eficiente para problemas de agua en las fincas. ¿Tecnologías muy simples y aplicadas para poderlas trabajar en el campo? Muy simples, muy sencillas y solamente necesitas la voluntad y las ganas del agricultor de usarlas para tener buen provecho en sus explotaciones. Hoy con un tema muy interesante, herramientas agrícolas. Los invitamos a que estén muy atentos de nuestro programa, ya que se darán las indicaciones para que algunos de ustedes puedan ser los felices ganadores de algunas de esas herramientas que vemos en pantalla. Continuamos con nuestro tema. Estamos en la vereda Maltería, en la granja de la Universidad de Caldas, en un cultivo de chulupa. Les enseñaremos cómo vamos a instalar una ruana para ser muy eficientes en el manejo de los platos y hacer de las plantas que los nutrientes que le estamos echando, los fertilizantes, los aprovechen eficientemente. ¿Cómo proteger los platos en las siembras de los árboles, cualquier cultivo que él sea? Aquí apreciamos unas ruanas en un acrílico poliéster, de acuerdo al tamaño o a la necesidad, se usa el tamaño de la ruana para instalar. Aquí estamos apreciando, como ustedes ven, el plato totalmente limpio. El fertilizante que ustedes ven aquí, está aplicado y aquí ha estado lloviendo constantemente y como ven, estaba protegido por la ruana. Como ustedes ven, aquí la lama que está o el musgo que hay encima de la ruana, por la parte inferior de la ruana, ven el color natural o normal como es y ya esto tiene aquí más de 10 meses de estar instalado en estas plantas. Y ustedes ven la calidad y el control que hace en el tema de malezas. Aquí ha habido cero maleza alrededor de este plato. Ustedes ven un suelo totalmente suelto. Las raíces o los pelitos absorbentes, que son estas raicillas, que son las que nutren las plantas, están totalmente blanquitas, sanas, para recibir los nutrientes de los fertilizantes que se están aplicando. Como ustedes ven, esta práctica aumenta la eficiencia del fertilizante, a su vez la eficiencia, porque las raíces nadie las está maltratando, ni un asadón o un machete o incluso manualmente. Permanecen totalmente sanas. Ustedes ven tallos vigorosos, con harta fortaleza, por todas estas razones. Entonces ustedes ven, son fáciles de aplicar, fáciles de instalar. Este sonido me avisa que puedo sembrar y abonar a la misma vez. Veamos cómo hacerlo. Uno de los cultivos que más mano de obra demanda es el cultivo del maíz. Con Robinson Cano vamos a aprender hoy cómo sembrar y abonar, para hacerle más ágil y más rápido la vida de usted, señor agricultor. Robinson, ¿cómo vamos a enseñarle a nuestros nutrientes para que siembren y abonen? Bueno, aquí en este momento tenemos la sembradora, una máquina muy práctica, hace doble trabajo. Esto nos va a ahorrar más o menos un 70% en jornales. Es algo muy práctico. Robinson, ¿cómo le dio por hacer e inventar esta sembradora y abonadora? Pues la verdad es que es un producto que ya está inventado, ¿cierto? Esto ya está en el mercado. No, sino que me interesó mucho, me llamó mucho la atención, porque es un aparato muy práctico y más o menos llevo cuatro años trabajando con esto, mejorando, y ya es una máquina muy buena. Sabemos que en Brasil la llaman la matraca y usted aquí hizo una copia, pero la hizo una copia que va con algo muy sencillo, va con tablas, va con cauchos. ¿Cómo va construida esta sembradora que la veo que es muy sencilla aquí? Le vamos a enseñar a nuestros nutrientes para el taller del agricultor. Bueno, esta máquina va construida, mangos de caucho, como podemos ver aquí, tenemos mangos de caucho, chasis. ¿Como de una bicicleta? Sí, de bicicleta, chasis en madera, tanques plásticos para una mayor resistencia a los sabones, a los químicos, picos en acero para mayor penetración en la tierra, tubos en acero inoxidable, como podemos ver aquí, para que los químicos no nos dañen, tenemos estos bajantes y tenemos una máquina muy funcional. Muy sencilla porque es elaborado con materiales que uno puede encontrar en su finca, como es un gancho de bicicleta, unos tarros. ¿Por qué le dio por hacer este aparato para hacerle a nuestras agriculturas la vida más funcional? Bueno, Laura Patricia, lo que pasa es que por cuestiones de una enfermedad renal que me dio hace cuatro años, yo no veía más que hacer, entonces en un momento dado alguien pasó con una máquina de estas y me dio por trabajarla y mejorarla y mira, en esto ya estoy y me ha ido muy bien y mucha gente está muy contenta con sus máquinas, haciendo sus cultivos y desde eso estoy en esto. Robisón, vamos a ver cómo funciona o enséñenmela a mí cómo funciona porque la veo como un poco pesada. Venga, déjame aquí el micrófono. Bueno, bueno. A ver, entonces, por aquí. No, por acá. Por acá le he hecho esta semilla de maíz, por acá le he hecho esta semilla de maíz. Hago así. Ah, no es tan pesada. No, eso es livianito. Yo pensé que era pesada. No, mira, así no, no. No, así no. ¿Cómo es? Porque entonces se llena las puntas de tierra. Tienes que abrirla acá. La abro acá. Ajá. Clavela así. La clavo así. Y ahí cierra acá. Cierra. Sube así. Y subo así. Y vuelve y la abre. Ah, y quedó sembrado el maíz. No, ahí está abonado ya. ¿De una vez? No, no. Dos en una. Abono y siembro. Ah, no, espera, espera. Está haciendo mal. Ah, bueno. Sube, vuelve y la subo. Así, ábrala toda. Ábralo todo, ¿sí? Entiérrala. La entierro. Cierra. Cierra. Y subo así otra vez. Subo así. Y abre. Abro. Y entierro. Ese es todo el funcionamiento de esto. La clavo. No, no primero. A ver si aprendí. La abro. Eso, sí. Clava. Clavo. Cierra acá arriba. Cierra acá arriba. Igual voy a traer la misma función. Y sembré y aboné. Eso, sí, muy bien. Eso es algo muy práctico. Con esta sembradora y abonadora estamos nosotros muy contentos por aquí en Manizales, por lo que nos rinde mucho sembrar el maíz y abonamos por ahí derecho. Robinson, sabemos que en el cultivo de maíz que nos encontramos fue sembrado con esta abonadora y sembradora. Sí, sí, precisamente. Este cultivo, como pueden ver, está bien sembrado, bien fertilizado. Los surcos están bien rectos. Y esto es una máquina que se puede sembrar un promedio de 15 kilos diarios. Lo que se demora una persona en el día, ¿está sembrando cuántos kilos? 5 a 6 kilos más o menos diarios sembrados nada más, sin abonar. Con esto ahorro tiempo, ahorro energías y sobre todo mi cultivo va parejo porque voy sembrando y abonando. Sí, muy bien. Va sembrando y abonando y eso es un porcentaje muy bueno que se ahorra de jornales. Robinson Cano, un joven que cada día está trabajando para hacerle al agricultor la vida más fácil. Y cada vez que lo apoyan a él con esta sembradora y abonadora, le están aportando a su tratamiento de diálisis. Robinson, gracias por recibirnos aquí. Bueno, muchas gracias, Gloria Patricia, por darme este espacio aquí en el conterrador del campo. Uno de los grandes problemas que tienen los ganaderos es sembrar sus pasturas. De verdad, para eso tenemos una herramienta muy sencilla que hace esta labor. Como ustedes ven aquí, esto puede sembrar braquiarias, guineas u otras semillas de leguminosas que sean de porte o de grano muy delgadito. Aquí ustedes ven guinea y braquiarias, que son las más usadas en el país para las pasturas.